De hace, se podría decir que del 2011 en adelante ya me interesaba la música y ya el tema de batallas cuando salió el boom del Jalabalusa, una competencia en Buenos Aires que llega hasta estos lados solo por video, en YouTube. Y empecé a competir en el 2017, cuando todo empezó ahí en Belville. Bueno, justamente ahí conociste a los chicos, ¿este grupo fue en ese momento? Sí, 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 nos conocimos, éramos pocos, pero éramos chicos haciendo algo que no se había hecho en la ciudad ya, en sí. Así que compartimos eso. Bueno, ¿cómo es hoy la actualidad de este grupo, de este género? Son muchos. Y ahí estamos todos buscando la misma cosa, si se podría decir. Es como que queremos que el freestyle llegue a estos lados, que la gente no tenga miedo, que los chicos practiquen porque es un deporte, llega a ser un deporte, es una disciplina. Casi nunca entreno para ir a competir, porque estoy grabando canciones en este momento, pero siempre me preparo, digamos, mentalmente, siempre tranquilo, con ganas de estar allá y bueno, lo que sea. Bueno, ¿por qué invitarías a alguno que esté mirando y que esté en duda y que no se anime a que lo haga? Porque si te gusta, tenés que superar tus miedos, no tenés que dejar que nada te limite, ni que tu entorno te condicione, digamos, es algo muy bueno, es algo muy lindo, es un respeto mutuo que se tienen los chicos y es algo que todavía no se ha visto por esta zona, así que es algo muy bueno.